¿Qué son los pacientes respiratorios? Algunos pacientes respiratorios, como sucede con los que padecen asma bronquial o EPOC, van a precisar y se les va a recomendar una forma de administrar la medicación que se conoce con el nombre de terapia inhalada. La terapia inhalada tiene una gran ventaja en estos pacientes porque permite que llegue el medicamento al lugar exacto donde se necesita y de esta manera podemos conseguir los efectos beneficiosos del producto utilizando muy poca cantidad del producto, del medicamento. Al mismo tiempo, esto va a evitar efectos indeseables al utilizar dosis muy bajas. Para conseguir estos efectos beneficiosos, es imprescindible que realicemos las maniobras de inhalación correctamente, porque en caso contrario no lo vamos a conseguir. Para ello vamos a ver a continuación cómo se utilizan los diferentes dispositivos inhaladores. Esto es un cartucho presurizado, cogeremos entre el dedo índice y pulgar, retiraremos la tapa de la boquilla y agitaremos. Pasaremos a realizar la técnica de inhalación. En primer lugar, echaremos el aire, colocaremos el dispositivo entre los labios, cogeremos aire y apretaremos el cartucho, manteniendo 10 segundos la inspiración. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y expulsaremos el aire. Este es un sistema turbujales, retiraremos la tapa, giraremos hacia un lado y hacia otro hasta oír un clic y en este momento que está cargado el dispositivo, comenzaremos la inhalación. Echamos el aire fuera del dispositivo, lo ponemos entre los labios, inspiramos, aguantamos el aire 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y expulsamos el aire. Este es el sistema Handy Haller, abrimos la capa, volvemos a abrir la segunda tapa, es un sistema monodosis, introducimos la cápsula, cerramos y apretamos. Ya podemos comenzar la inhalación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y expulsamos el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos visto cómo realizar correctamente las maniobras de inhalación. Esto es muy importante para poder conseguir los efectos beneficiosos que estamos buscando. Un consejo, no olviden enjuagarse la boca al terminar para evitar que quede algún resto del medicamento en la boca que les pueda ocasionar algún efecto secundario. Esto es imprescindible en el caso de que el medicamento que hayan inhalado sea un corticoide inhalado. Finalmente, no olviden consultar a su médico en caso de alguna duda o necesitar alguna aclaración. Gracias por ver el video.